En 3, 2, 1, Calle 7, ¡vamos! Arranca señores, tercera competencia, acá define todo, ¿quién ganará equipo rojo o equipo amarillo? Ya por la parte de sección de la piscina. Esto es en duelo. Se queda Julián Campos. Muy bien, Douglas Lascano. Se queda Douglas. ¡Uy, casi! Llega y sí, 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 sí. Compa nada para el equipo rojo, Douglas Lascano. Celebra, ese es el pasillo. Con el hashtag DouglasCambiaLaCanción, pueden comentar también, claro, hermano, ya. Ya como 500 años con la misma canción. Sácala, sácala, vente la piscina. Porque dice los mejores momentos cuando Douglas Lascano se llevaba la primera campanada para el equipo rojo. Esto es en duelos. Se quedaba Julián Campos y así celebraba el capitán del equipo rojo. Señores, siguiente duelo. Señores, atención. El día lunes se activa la banca. Bueno, la banca ya ellos se encuentran haciendo presencia, pero no han competido todavía, no han competido todavía representándose a sí mismos. Así que, señores, el día lunes empieza con todo en la banca. Álex, Estefano, Isis, Manuel, Ray, Jocelyn, solamente entregaremos dos cupos. Y ustedes tendrán que sacarse el aire. Así que ya lo saben. El lunes, señores, la competencia de la banca arranca. Así que yo que ustedes, todo este tiempo, todo este fin de semana, el próximo año compiten. El próximo año. Ok. Gracias, banca. Señores, continuamos. Siguiente duelo. Kimberly. Y Jocelyn. Esto arranca. En tres. Dos. Uno. ¡Cállate siete! ¡Vamos! Salieron, atención, señores, Kimberly. Jocelyn González del otro lado, atención, veremos. Seis de la tarde con 37 minutos. Gran trabajo de la competidora del equipo rojo. Y sí, señores, siguiente duelo es para el equipo rojo. ¡Jocelyn González! Bueno, esto es un aviso. Ahí está. Un pequeño flashback fue. Ok, continuamos. Siguiente duelo. Vincent. Y Toño. Esto arranca. En tres. Dos. Uno. Un saludo a la niñada de San Brondón. Calle siete. ¡Vamos! Salieron. Ahora sí, veremos qué sucede, señores, en la parte de la piscina. Con Abril. Llegando. Vamos a ver quién toma primero. Se queda Vincent. Se queda Toño. Ahora sí viene el regreso. Primero lo hace Toño Abril. Sí, señores, Toño Abril pasando la duda. Vincent Dennis, veremos qué sucede. Se viene, se viene, se viene, se viene. Sí, 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 sí. Solamente me está ganando uno. Solamente me está ganando uno. Vamos, señores, siguiente duelo. Rap y Cristina Wagner representando a Fernanda. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Salieron. A veces en la vida los silencios son importantes. No generan matices. No generan sentimientos. Dos a uno. Vamos a ver qué sucede. Cristina Wagner llegando. Se queda Rap. Cristina por el empate, señores. Se queda Cristina. Se queda ahora Rap, señores, atención. Se quedó Cristina también. Rap no puede llegar. Terrible, se puede caer. Cuidado. Llegaron ahora y quien se cae. ¡No! Campanada, 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 campanada para el equipo. ¡Rojo! Ese es el baile de Splinter. Tres a uno. A por el equipo rojo. El maestro Splinter. Terminó. Continuamos. Siguiente duelo. Nuevamente los capitales, Douglas Lascano, Julián Campos. ¡No! 3, 2, 1, 3 y 7, vamos, salieron, Julián en primer lugar. Llega primero Douglas Lascano, se queda Julián. Llega, atención. Atención, señores. Llega Douglas Lascano de nuevo y le gana el duelo a Julián Campos. Sí, 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 sí. Molestia para Julián Campos, acá sí se me cae, pero de oreja. En la parte alta. 4 a 1 para el equipo rojo. Problemas para el equipo, ese es el momento. Llegada, ya, hasta luego. Ay, ay, ay. Una creída peculiar. Ok, señores, 4 a 1. Siguiente duelo. 4 a 1, continúa. Esto arranca en 3, 2, 1. Calle 7, vamos. Salieron. Yosdy Kimberly. Kimberly y Yosdy. Amarilla y roja. Roja y amarilla. 4 a 1. Veremos si puede ganar el duelo esta vez. Kimberly a Yosdy. Que se queda. Ya tiene el pañuelo Kimberly. No coordina. Señores, mañana, súper miércoles de eliminación. Mañana abandona la competencia un competidor. Uy, esto es fotofinish, ¿ah? Esto es fotofinish. Y hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque está muy apretada la decisión. Vamos a ver. Celebre el equipo rojo y no entiendo por qué. Porque tenemos que realizar todavía. 4 a 1 esto. Ese es el momento cuando salen. Y, OK, me congelan ahí, por favor. Cuadro a cuadro. Sácame el boom. Sí, es el equipo rojo, señores. ¡Es el equipo rojo! El amarillo no acepta la decisión, ¿ah? Revisamos nuevamente. Ahí está. Jordi toca primero. Es muy claro el contacto de la mano de Jordi. Sí, señores. Repetimos de nuevo. Este es el momento. Bueno, seguimos reprisando esto porque el equipo amarillo no está conforme con la decisión y por eso tenemos que mostrar claramente. Jordi toca primero. Jordi toca primero. En este momento mueve. Ahí es. Todavía Kimberly no lo hace. Hey, Josh Diego. Perfecto. Kimberly se encuentra con la mano. Todavía no ha hecho. Sonó la campana. Lo que sirve a Josh Di primero es lo que le da el punto al equipo rojo, señores. Decidido. Muy bien. Celebre el equipo rojo, pero todavía cuidado, ¿ah? Porque falta. Siguiente competencia. Siguiente duelo. Esto arranca. Toño Abril y Vincent. Vincent por el esquipe. Tres, dos, uno. 27. Vamos. Toño por el descuento. Se lanza Vincent primero. Toño llega primero. Toño. Y sí, señores. Llega Toño Abril primero, pero Vincent del otro lado se queda ahí. Uy, allá ahí. Lo queda mirando. No. No, terrible. El equipo, el equipo, no. El punto es para el amarillo. Toño Abril. Casi, casi. Casi le sale el tiro por la culata, Toño. Ay, no. ¿Celebran con dos? ¿Cinco a dos? Continuamos, señores. Tenemos todavía tiempo de sobra. Así que nadie me canta victoria todavía. No. ¿Celebran con dos? No. 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 O FERNANDA GALLARDO, LE VOY A DECIR, TRES, DOS, UNO. ESTOS SON DUELOS. SALIÓ CRISTINA BAGNER, SALIÓ RAF. GRACIAS A TODO EL PAÍS, ÚLTIMA NOMINACIÓN 2015, LIDERA LAS REDES SOCIALES EN TODO EL ECUADOR. GRACIAS POR TWITTER. 5 O 2 ES ESTO. SE CAE CRISTINA BAGNER. CON PROBLEMAS RAF TAMBIÉN. ALGO SUCEDE AHÍ, ME INDICAN QUE NO PODÍA TOCAR DUCLE ALASCANO. PERO IGUAL, QUIEN SALE PRIMERO ES CRISTINA BAGNER. Y SÍ SEÑORES, SÍ SEÑORES, CAMPANADA, CAMPANADA. PARA EQUIPO BARILLO. DEL TAMBIÉN. CÓMO. CÓMO. CONTINUAMOS, SIGUIENTE DUELO. Se vienen nuevamente los capitanes Julián Campos Douglas Lascano Esto arranca Nadie puede interferir en la parte alta Solamente los competidores Así es, no, nadie Tres Dos Uno Salió Julián Campos Salió Douglas Lascano Bien, al mismo tiempo Se queda Douglas Lascano, señores Ya está Douglas Lascano Julián también del otro lado Se queda, señores Atención, se viene Sí, sí, sí Tres de tres para el capitán Rojo Y sí, la campanada es para el equipo Rojo Hay que tener Ok, Julián, acompáñame, por favor Tú estás consciente que eres un competidor rápido, sí Pero en el último momento Te llenas de ansiedad, de desesperación Y eso no te permite terminar correctamente en primer lugar Porque todas las veces que pasaste con Douglas Estuviste de primero Pero la tranquilidad ¿Qué sucede en ese último momento, Julián? Yo creo que no es de ansiedad Yo creo que más bien es que el aro se me mueve Por lo que cuando voy de ida Como que no sé si es que voy muy rápido Pero lo muevo mucho Y cuando vengo de venir Desde el medio no doy para cogerlo Claro, ese es el problema Al momento que eres rápido Pero no coordinas la rápida estudia Al momento de tratar de pasar por los arros De igual forma no le acredito el valor de Douglas Y lo buen competidor que es para los duelos Perdí, me he perdido Pero creo que esta vez sí perdí Porque el aro se me va para un lado o para el otro Cuando quiero regresar no lo logro alcanzar ¿Tú me puedes recibir un consejo? Yo que estoy viendo esto y que relato las competencias Creo que necesitas concentrarte más en los momentos claves Porque eres rápido Pero te ataca ese momento de querer hacerlo mejor De querer salir Y eso te juega en contra Solamente ese detalle Pero adelante de capitán Tienen que continuar ustedes Equipo amarillo, equipo rojo Señores, el siguiente duelo Josie González Kimberly Esto arranca En tres Dos Uno ¡Cállate, siete! ¡Vamos! Salieron Por el descuento Kimberly Josie González Queda el siete Se queda Josie Lo hace ahora sí Kimberly Atención Se queda Kimberly Y no es que va de regreso Seis a tres Josie González Atención señores Ha estado impecable esta tarde Y sí señores Sí, 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 sí Campanada para el equipo Rojo Josie González Arroz con pollo Josie González Arroz de pollo Josie González Muy bien Josie Muy bien equipo rojo Continuamos Vincent Valdés Ese es el apellido de Vincent Y sabían, ¿no? Toño Abril Esto arranca En tres Dos Uno ¡Cállate, siete! Ya salieron ¿Quién lo hará más rápido ahora? Llegó Toño Abril primero Se queda Vincent Una sola para Vincent Se queda Vincent Ahora sí sale Sí, 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 sí Algo sucedió Necesito por favor repetir las imágenes Vincent hizo algo incorrecto al momento de pasar los aros Ok, aquí está bien O ahí pasa bien Regreso El pasa El pasa Ok, señores Paso a los tres Y el punto es para el equipo rojo Y el punto es para el equipo rojo ¡Vamos! Ocho a tres a favor del equipo rojo Necesitaría cinco Necesitaría cinco campanadas el equipo amarillo para empatar esto Así que equipo amarillo pónganse pilas Esto arranca en tres Dos Uno Calle siete ¡Vamos! María Cristina Wagner representando a Fernanda Gallardo Rap Villacrés Más rápida Sin embargo llega Cristina primero Allá va la competidora del equipo amarillo Sí está pasando en primer lugar Atención Se queda Rap Y se viene a campanada ¿Se va a descontar? Y sí, 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 sí Equipo, equipo, equipo Que se lleva la campanada Empatar de fortaleza Amarillo Cristina Wagner El abrazo de su amigo, ¿no? ¡No! Usted Cuatro campanadas le queda desafío al equipo amarillo Se viene la última ronda, competidores Esto arranca en tres Dos Uno Última ronda 37, vamos, salieron Douglas Lascano y Julián Campos Julián llegó primero esta vez Tienen que poner correctamente Douglas Lascano Muy cauto, es impresionante La tranquilidad Para pasar Y sí señores Siguiente duelo Siguiente duelo Siguiente duelo, por favor Esto arranca en tres Dos, uno Calle 7 Salieron Estamos en duelo Última ronda de estos duelos Josi González y Kimberly Se queda Josi Llegando Kimberly Llegando Kimberly Llegando Kimberly Llegando Josi también Veremos así Qué sucede Atención señores Se queda Kimberly de nuevo Y sí señores Sí señores Sí señores Punto para el equipo rojo Siguiente duelo Siguiente duelo Siguiente duelo Compíteme bien Compíteme bien brother Con todos señores Se queda Y así le está ganando ¿Cómo es esto? Salió despacio Así le gana Y eso Esto está rarísimo Le gana Toño Bill Cinco Continuamos Siguiente duelo Por favor Ubicarse Cristina Y Rap Esto arranca en tres Dos Uno Calle 7 Salieron Salieron Se queda Cristina Wagner ¿Qué sucederá En este último duelo? Cristina Llega Rap También Sí señores Y el equipo 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 Ganador Es el rojo Equipo Equipo rojo Se lleva el día Ok por favor Necesito los tres nominados Mario Vélez Toño Abril Y Julián Campos